Hola a todos, yo soy Salomón Sayago y estoy estudiando agricultura sostenible y agronegocios en Australia. Yo me gradué del colegio en el 2018 y pienso que la educación es la clave para salvar el planeta. Al perder las incontables variedades de frutas y vegetales que hemos creado durante los últimos miles de años, perdemos cualidades que nos pueden ayudar a crear nuevas variedades que se adapten al cambio climático, a distintas enfermedades y pestes. Además, al comer menos variado nos perdemos de muchos nutrientes que nos ayudan a vivir vidas con una salud óptima. Es por esto que este proyecto va dedicado a jóvenes estudiantes, para que sepan el problema que nos acecha y puedan cambiar sus hábitos antes que sea muy tarde. Les voy a ser muy honestos, yo nunca he sido una persona que le agradan mucho a los niños. No me atraía el hecho de tener que meterme en una clase con niños ruidosos y descontrolados, pero estaba muy equivocado. Esta fue una experiencia muy divertida, cada día los niños lo quieren más a uno, llegan y lo abrazan en el pasillo. Son personas sin filtro, así que van a tener muchas sorpresas por lo que dicen. Si estuvieran sus zapatos, de fijo me apuntaría, sálganse de su zona de confort y cambien sus vidas así como la de los niños.